Porque de tal manera, amo Dios al mundo que ha dado a su único hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna, lápiz consciente, el abusador Hoy amanecí con la nota de un héroe nacional Y quiero independencia para mi rap local Ya no tengo paciencia, solo quiero rimar Polémica es mi crítica, nadie me va a callar Mi música es numérica, soy de Latinoamérica He llevado mi voz hasta la península ibérica Con un concepto serio, por todo el hemisferio No doy falso criterio, a mí me cuidan los misterios Respeto al cirujano aunque esté en el cementerio Esto es para los que están sobrios, también para los que están ebrios Me guío por los oráculos, soy fiel al espectáculo Supero los obstáculos porque ningún tentáculo me atrapa La vida escapa, estoy envejeciendo Pero mentalmente voy creciendo, muriendo pero sabio Hoy se añejaron mis labios, mis ojos se agrietaron Fruto de los agravios, pero no le doy mente Fallo porque soy gente y si muero, me recibirá Dios personalmente El rap is music, que lo sepa mi gente Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Así es la vida con pinche, siempre llena de pinche Quiero un DJ que pinche y un cuate que no manche También una novia seria que reside en un ensanchache El que tema por su vida en estos tiempos que se enganche Y cuando las frustraciones abandonen tus emociones Tal vez tendrás cojones para enfrentar la vida Cuando tengas presiones para tomar decisiones Pero nunca te refugies en drogas ni en la bebida La esperanza perdida es un mal que nos aqueja En este mundo cruel no encontramos la moraleja La felicidad se aleja y el espejo refleja Una cara feliz pero que se puso vieja Así soy yo y tal vez tú también Llevo casi tres décadas esperando mi tren Sentado en el contén viendo el vaivén de la gente Recapacito lentamente Y veo todo igual Aunque parezca diferente Aunque parezca diferente Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Son declaraciones de un loco Tal vez un ser humano Alguien que no conozco El mano de mi hermano En mi mejilla en vez de labios He sentido muchas manos Son mucho marronazos que la vida me ha dado Pero he aprendido Y transito con cuidado Por las calles oscuras Se dirige el malvado Almado solamente con Dios en mi corazón Sigo sigilosamente sin perder la razón No recibo presión Pido paz pa' mi nación Mis ideas son liberadas Mi mente es una prisión Yo he sentido la traición De personas queridas Pero na' valor Así es la maldita vida No hay cosa más peligrosa Que un alma herida Por celos o envidia Una mente retorcida por dolor Puede causar terror y temor Y el color de la felicidad Mi pan es el amor Confía en ti mismo Lo dice el Señor Ama el prójimo Por un mundo mejor Y cumplirás con tu labor Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Nadie me va a callar jamás Nunca más Con tu un intend democráticos Ya no me va a callar jamás No hay cosa más Todo el sueño